Música Gracias por seguir informándose con nosotros y un centro educativo en San Miguel tiene muchas necesidades debido a la falta de presupuesto escolar El Centro Escolar El Paraíso, ubicado en la colonia San Pablo de San Miguel es una institución que tiene diversas necesidades y es que según el director, no cuentan con los recursos para poder hacer mejoras En un lugar necesitamos, por ejemplo, construir un promedio de unas 6 a 8 aulas porque tenemos aulas provisionales que quizás no reúnen las condiciones favorables para desempeñar lo que es la labor docente y también tenemos otros proyectos, por ejemplo, el techado de la cancha acá de básquetbol también tenemos el proyecto de realizar una terracería lo que es el terreno de la escuela porque es un terreno quebrado y cuando cae la lluvia siempre va lavando, lavando la tierra y va quedando lo que es lo más sólido, las piedras y ahí posiblemente los niños puedan tener un accidente bueno, que de hecho ya los han tenido La institución demanda varios proyectos los cuales, según el director, beneficiaría a los estudiantes ya que tendrían mejores condiciones para recibir sus clases Aproximadamente tenemos un promedio de 450 niños y niñas desde parvularia hasta noveno grado Y con estas aulas que ustedes están solicitando ¿Cuántos estudiantes se beneficiarían? Se beneficiarían aproximadamente unos 300 de 250 a 300 niños y niñas Sí, lo que necesitaríamos, vaya, que sería lo ideal tener aulas pedagógicas para desarrollar y que los niños se sientan bien atendidos en lo que es el centro escolar Cabe mencionar que como otras instituciones ya lo han mencionado el presupuesto para centros educativos ha sido recortado por el Ministerio de Educación Bueno, son proyectos que en verdad necesitan bastante lo económico porque sí, me imagino que llegaría quizás pasaría el 200 mil dólares porque sí, son varias aulas que necesitamos que se construyan acá en lo que es el centro escolar Un promedio de 450 estudiantes son los que a diario asisten a la institución educativa de primero a noveno grado Con imágenes de Edgar Chávez, Nelson Rivera, TVO Noticias En Concepción Batres, Usulután se realizó la finalización del mes dedicado a la lactancia materna con una actividad denominada mamatón Agosto es el mes en el que se celebra la semana de la lactancia materna En Concepción Batres realizaron el cierre con una actividad denominada mamatón Por varios años se está realizando ya por tercera vez consecutiva lo que es el mamatón Es una actividad que el objetivo primordial que tiene es promover lo que es la lactancia materna y primordialmente en los primeros seis meses debido a que es fundamental para el desarrollo tanto físico como mental y en la prevención de las enfermedades de los niños pequeños La actividad se ha coordinado con los diferentes municipios de la microred de Concepción Batres Tenemos representación de Erehuayquín, de Jucuarán, del Tránsito Unidades comunitarias de salud pública de las distintas municipalidades en la zona participaron en el evento llevando diferentes stand informativos a las madres y mujeres embarazadas que estaban en el lugar Madres de familia que están lactando en estos momentos que ellas van a donar leche debido a que nosotros somos uno de los 44 establecimientos que estamos como centros recolectores de leche y que la llevamos al banco de leche de referencia de nosotros que es el Hospital San Juan de Dios de San Miguel La actividad tenía como principal objetivo hacer conciencia en las madres y futuras madres de familia sobre los beneficios que tienen sus hijos al darles pecho Con imágenes de Antonio Bonilla, informó para TVO Noticias, Elmer Girón Y un árbol cayó sobre un vehículo tras las fuertes lluvias registradas en San Salvador Mientras que en Sonsonate murió una persona tras ser impactada por un rayo Un árbol cayó sobre un vehículo en marcha como consecuencia de las torrenciales lluvias de la noche del miércoles La emergencia se registró cuando el automotor circulaba sobre el Boulevard Venezuela en San Salvador cerca del Hospital Roma del Seguro Social El conductor afortunadamente resultó ileso Un árbol de gran magnitud que cayó desde tempranas horas cuando inició la lluvia, sabíamos que iba a ser una lluvia copiosa El alcalde Mason liderando el comité de protección civil de la Alcaldía Municipal de San Salvador activó las diferentes unidades y aquí estamos atendiendo esta emergencia Gracias a Dios no se han suscitado ninguna vida que lamentar Solo tuvimos una emergencia principal que una persona quedó atrapada en el vehículo Se logró rescatar sin ningún daño físico, solo daños materiales y ahorita estamos trabajando en liberar el vehículo Todavía en horas de la mañana del jueves la vía se mantenía cerrada ya que ramas grandes del árbol aún eran retiradas del pavimento Se han caído tres postes también uno de atendido eléctrico, dos de telecomunicaciones pero ya la alcaldía liderada por el alcalde Mason ha atendido la emergencia La dirección de protección civil informó que debido a las tormentas eléctricas un agricultor fue impactado por un rayo en el municipio de Santa Isabel Isguatán del departamento de Sonsonate El fallecido fue identificado como Joel Antonio Alfaro de 27 años En San Salvador, Francisco Godoy, TVO Noticias En estos momentos pasamos a conocer la información a nivel internacional Se recrudece la guerra de los lazos amarillos en Cataluña En vísperas de la diada, el próximo 11 de septiembre Este símbolo que ha invadido balcones de casas y edificios públicos calles, parques y playas se han convertido en objeto de confrontación entre la sociedad catalana La confrontación es tal que independentistas y unionistas han llegado a los golpes Con estos lazos y cruces, los independistas reclaman la liberación de los políticos catalanes encarcelados por el PROCES que ellos califican de presos políticos Sus partidarios justifican la ocupación del espacio público aludiendo a la libertad de expresión Desde hace unos meses, los lazos amarillos se enfrentan a las llamadas brigadas de la limpieza Un colectivo partidario de no polarizar las zonas públicas Actúan en grupos de 10 o 12 personas con la cara tapada y por las noches para evitar agresiones o represalias Centenares de personas se manifestaron en el Parque de la Ciudadela de Barcelona este miércoles por la convivencia y contra la violencia Después de que una mujer fuera agredida ahí cuando retiraba lazos amarillos con sus hijos Su agresor está en libertad con cargos Está acusado de un delito de odio y otro de lesiones A la manifestación acudieron el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera y la líder en Cataluña, Inés Arrimadas que apoyan la eliminación de lazos amarillos y critican iniciativas como la Ley del Ayuntamiento del BIC que cada día a las 8 de la noche difunde por megafonía un mensaje pro-independencia Unos 300 inmigrantes fueron reubicados en centros de detención administrados por el gobierno en Libia después de quedar atrapados por el enfrentamiento entre milicias y las fuerzas del orden informó este jueves el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Los combates que se produjeron de lunes a miércoles en los barrios del sur de Trípoli dejaron 27 víctimas y cientos de heridos según el Ministerio de Sanidad Libio Las hostilidades no han cesado desde el derrocamiento caótico de Muamar en 2011 levantamiento que fue apoyado por la OTAN Desde entonces miles de inmigrantes procedentes de Eritrea, Etiopía y Somalia intentan entrar en Libia para cruzar el Mediterráneo hacia Europa Buscan pisar suelo italiano que está situado a 300 kilómetros de las costas libias El féretro del senador republicano John McCain falleció el pasado sábado a los 81 años llegó este viernes a Washington donde se esperan dos días de tributo al prestigioso legislador antes de su entierro privado este domingo El avión que transportaba los restos de McCain aterrizó poco antes de las 8 de la noche del jueves en la base aérea del Andrews en Maryland a las afueras de Washington Un día antes, Arizona brindaba una despedida heroica a quien fue cinco veces su senador En una emotiva ceremonia religiosa el expresidente Joe Biden se refirió al republicano y antiguo senador como un hermano y destacó que la historia de John es la historia de Estados Unidos Más de una docena de senadores de ambos partidos asistieron a la ceremonia religiosa en Phoenix junto con los hijos y la esposa de McCain Cindy para su despedida en el templo North Vatichur sonó una canción elegida por el propio senador para este momento McWay de Frank Sinatra un tema que serviría para que el féretro iniciara su viaje hacia Washington según algunos medios para el funeral en la Catedral Nacional de Washington portarán el féretro además de John Biden Michael Bloomberg y el desidente ruso Vladimir Kara acudirán Obama y George Bush quien no estará será Donald Trump por deseo expreso de McCain quien hasta el final criticó y se opuso a la gestión del presidente ambos políticos arrebataron la presidencia a McCain el primero en las elecciones generales del 2008 y el segundo en las primarias republicanas del 2000 pero también forjaron una relación de profundo respeto con el veterano político y ex capitán de la armada Enseguida volvemos con más de TVO Noticias ¡Gracias!